Se acabó. Las 3 menos 25 del jueves y me voy. He borrado todo, he recogido todo, he quitado todo, he apagado todo y bueno, pues nada, así se queda la clase, así se queda el high school y ahora cuando vaya a decir instituto y es en España iré high school y irán todos, ¿tú eres tonto o qué? Pero bueno, así es la vida, se queda uno con las cosas que se acostumbra. Llevo ya aquí desde julio, pero bueno, volveré. Tantos meses contando los días y por fin ha llegado. Hombre, no esperaba yo que llegara con la matanza más grande de Texas en los últimos años, pero bueno, todo pasa y todo llega. Pero nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Y bueno, ya todo el mundo se ha ido. Han vaciado todo su clase. Y bueno, pues me temo que es un hasta nunca. ¡No, no! ¡Oh, no voy a ni si. ¡Oh, hello! I'm going to pull my car around.